Grupo Dominaos ¡Goza, goza, goza! Y este es un éxito más De sonido ríos De amor polosada ¡Hasta Nueva York! ¡Sabroncito, sabroncito! ¡Báilale! ¡Goza, goza! Llegó la sal de Nueva Para J.T.A. Lozada Y el sonido ríos ¡Hasta Nueva York! Y el saludo se va Para todo el staff DJ Kio Kervin y yo Los hadas ¡Hasta Nueva York! ¡Hasta Nueva York! Cumbia, cumbia ¡Gracias! ¡Gracias!